Les doy la bienvenida al Espacio de Cultura de France 24. Empezamos este programa en la capital chilena, Santiago, donde el arte callejero quiere transformar lugares que fueron protagonistas de las revueltas sociales para resignificarlos y generar una nueva energía. Las obras de la edición 2022 del Festival Abrir Fronteras invitan además a reflexionar sobre la migración y la naturaleza. Nuestra corresponsal Patricia Luna nos cuenta más. El estudio creativo Lira Arte, pionera en Chile en el arte callejero, encargó a la muralista chilena Anís cambiar la energía de uno de los espacios donde se acumuló la rabia de las manifestaciones desde la revuelta social de 2019 y el 8M, la rebautizada como la Plaza de Todas. Y en el otro lado tenemos diferentes personas, mujeres que están ocultas tras las flores. En verdad la alusión a eso tiene que ver con las que ya no están, como las que están desapareciendo. Y las que aparecen también con la luz. O sea, cuando ya hay un juego de presencia y ausencia. Utilizando como inspiración el poema sobre danzar de forma conjunta de la escritora Gabriela Mistral con bailarinas que se dirigen hacia un altar, Anís recrea un espacio que abarca lugares distintos como la plaza y la salida del metro. Una alusión a esas personas que ya no están, a esas mujeres que ya no están. Bueno, entonces, también por eso como que quise generar, sobre todo como en este lugar, como un espacio más sagrado, como un espacio que tiene como un ánimo mucho más de... como decirlo, como de memoria, de reconstruimiento. Un altar con velas, ánforas, simbologías sagradas latinas y también semillas que marcan una nueva vida. Oscurece y muy cerca de allí, Anís explica a los interesados otra de sus obras, uno de los cuatro murales del festival Abrir Fronteras de Santiago, intervenida lumínicamente con la llegada de la noche, que retrata a una mujer con una fuerte presencia de la naturaleza. El festival es una invitación a reflexionar sobre la inmigración. Representa a una mujer, que pueden ser muchas mujeres en distintos lugares del mundo. El mensaje Abajo de Abrir Fronteras creo que es importante en la época en que el mundo convulsiona y hay diversas crisis climáticas, ambientales, políticas, sociales... Crisis de desplazamiento que viven especialmente las mujeres de América Latina. La obra de Anís encarna en esta mujer haitiana o centroamericana el rostro que personifica a la que podría ser cualquiera de nosotras. De Chile a Benin, las ciudades se transforman en lienzos para contar historias. En Cotonou, 26 grafiteros locales e internacionales crearon un mural que se extiende por más de un kilómetro. Son obras que rinden homenaje a la cultura beninesa y que buscan reconectar al país con su pasado para pintar el nuevo Benin. Se pueden encontrar, por ejemplo, representaciones de los tesoros devueltos por Francia en noviembre. En Francia, justamente, otra pintura causa sensación, el San Jerónimo de Leonardo da Vinci. Una obra maestra que el genio toscano nunca acabó. Es un préstamo excepcional de los museos del Vaticano para el Castillo del Clos Lucés, el lugar donde da Vinci pasó los tres últimos años de su vida. Un cuadro que los visitantes podrán descubrir hasta el 20 de septiembre. Y del lado de Siria, la ciudadela de Jabbar, un tesoro patrimonial del siglo XI, está recuperando poco a poco su condición de destino turístico en este país devastado por la guerra. Entre 2012 y 2017, el grupo terrorista Estado Islámico utilizaba el sitio para lanzar ataques y entrenar a niños soldados. Hoy, gracias al aumento de la seguridad, los visitantes están regresando. Volvemos a América Latina para hablar de los intercambios musicales del álbum Atlantic Estéreo, un proyecto que reúne a artistas franceses y colombianos. 26 grandes nombres de la escena electrónica colaboraron para ofrecer 12 temas y, entre ellos, flor. Con motivo del lanzamiento, la DJ francesa vino a Bogotá, la capital colombiana, para tocar en shows y participar en un taller con los niños del barrio popular de Ciudad Bolívar. Como parte del proyecto del DJ colombiano Julio Victoria, que busca democratizar las herramientas de la música electrónica, escuchamos a Flor. En Francia hago bastantes talleres, generalmente para adultos. Pero creo que siempre es divertido hacer que los niños descubran estas vidas y esta música. Sobre todo ahora que la música electrónica empieza a estar en todas partes y a mezclarse con muchas culturas fuera de Europa y Estados Unidos. Así que creo que hay muchas cosas muy interesantes que pueden surgir de este tipo de momentos, especialmente con los niños. Y es con otro DJ que cerramos este programa, DJ Snake. El francés más escuchado del mundo estrenó una nueva canción que mezcla sonidos electrónicos y el Ray, un popular estilo musical de Argelia, el país de su madre. Nos despedimos entonces con el ritmo hipnótico de Disco Maghreb y su impresionante videoclip dirigido por Elias Belkadar y Román Gavras. Gracias por su confianza y cuídense. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!